La silenciosa historia no guarda en la memoria Cualquier palabra que hables por ti Ser justo y carpintero, prudente misterio Que enamoró al mismo creador Enséñame a tener constancia en el amor Convertir en sagrario el corazón Y el mundo por completo te mira y se pregunta ¿Cómo es que se junta ser santo y carpintero? La gloria y el madero, la gracia y el afán Tener contigo a Dios y escaso el pan Cuidar del mismo Dios y a su mamá Enséñame a tener constancia en el amor Convertir en sagrario el corazón Y el mundo por completo te mira y se pregunta ¿Cómo es que se junta ser santo y carpintero? La gloria y el madero, la gracia y el afán Tener contigo a Dios y escaso el pan Cuidar del mismo Dios y a su mamá Oh no, 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 no Oh no, no... Oh no... Oh San José, enséñame a amar, sufrir, callar, enséñame papá. Oh San José, enséñame a amar, sufrir, callar, enséñame papá. Oh San José, enséñame a amar, sufrir, callar, enséñame papá. Y el mundo por completo te mira y se pregunta, ¿cómo es que se junta ser santo y carpintero? La gloria y el madero, la gracia y el afán, tener contigo a Dios y escaso el pan. Cuidar del mismo Dios y a su mamá. Pequeño